El partido del sábado yo creo que va a ser un partido muy bonito, al final es un derbi, es el equipo de aquí al lado, es el día del club, vendrá gente a verlo, hará buen día, encima en el vestuario estamos todos con muchas ganas por conseguir los tres puntos, sobre todo después del partido el otro día, que fue un poco un palo para todos, pero bueno, aquí la gente todos estamos con la cabeza bien alta y yo creo que vamos a darlo todo y vamos a poder sacar los tres puntos. Sí, la verdad es que el partido del Alcaldo fue un partido complicado, un partido en el que ellos nos pasaron por encima en casi todo, un partido en el que no te salen las cosas, pero bueno, al final es un borrón y cuenta nueva, ya sabes, aquí estamos para seguir adelante, para pelear por nuestros objetivos, por el objetivo de la copa, que todavía lo tenemos ahí y nada, por los tres puntos. Sí, al final Leyoa y Al Arenas subieron los dos a la vez a segunda B, al final son dos clubes que se conocen mucho, dos clubes de aquí al lado, de la margen derecha, un partido bonito, ya se vio el partido ahí, fue un partido muy intenso, muy bonito, al final hay mucha rivalidad entre los dos equipos y yo creo que por eso va a ser un partido interesante para ver, en el que va a haber buen fútbol y al final deportividad ante todo. Bien, 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 a pesar del partido del otro día que fue un poco un palo, como ya he dicho antes, yo creo que la gente estaba bien, con ganas, muchas ganas de coger el partido del sábado y ir a por los tres puntos. Bueno, sí que es verdad que no estoy contando muchos minutos, pero al final es lo que hay, yo estoy preparado siempre para todos los partidos, trabajando todos los días y cuando me ha tocado jugar yo creo que no lo he hecho mal y nada, pues a seguir esperando más oportunidades. Bueno, pues es un partido yo creo que atractivo, es un rival muy cercano, el del vecino, es un rival que nos conocemos de sobra y que todos los dos equipos queremos ganar y bueno, tenemos la primera experiencia de este año que fuimos allí con buenas sensaciones y al final conseguimos un empate y yo creo que va a ser un partido muy disputado porque la verdad que ellos también tienen que ajustar un poco todavía números para estar tranquilos y nosotros pues seguimos con las ganas de optar a poder meternos en la pelea por la copa y pues el sábado es un partido que nos va a determinar un poco si vamos a tener esas opciones, ¿no? Sí, bueno, el Baracaldo fue un día, bueno, atípico, que durante toda temporada hemos tenido una buena imagen y sobre todo hemos tenido unas buenas sensaciones en todos los campos donde hemos ido, el otro día no nos salió bien, estuvimos, bueno, no acertados y al final pues es un partido que no, simplemente hemos ajustado cosas y hemos visto que al final esa nos la alinea y no hay que darle mayor importancia más que la que tiene, que al final nos duele, es un partido en el que tenemos mucha esperanza y bueno, pues lo bueno del fútbol es que seguido bien otro partido y también con un aliciente, ¿no? que es otro, es un derbi, es un vecino y en el que el Liga pues lógicamente tiene muchas ganas de ganarle. Ten en cuenta que son jugadores buenos que, bueno, se tienen que amoldar un poco a las circunstancias de su campo pero que son jugadores contrastados que cuando tienen campos amplios y que, bueno, pues tienen un buen piso también generan buenos partidos. Ya te digo, un equipo muy conjuntado que está muy junto y que al final está poniendo problemas al resto de rivales y yo creo que más el tema es el problema de puntos, ¿no? Al final creo que están teniendo buenas sensaciones sobre todo están haciendo buenos partidos con bastantes posibilidades de ganarlos y al final están quedando siempre con el empate, ¿no? Entonces hay que tener prudencia porque va a ser un rival fuerte y yo creo que tenemos que olvidarnos un poco de la posición en la clasificación porque va a ser un rival fuerte. Sí, pero en el fútbol los puntos hasta última hora hay que estar midiéndolos y yo creo que el Arenas va a querer olvidarse de los cálculos y hace los deberes él. Esperemos que no sea en este partido porque al final nosotros seguimos también peleando por otras cosas pero yo creo que para terminar al final la temporada el Arenas necesita sumar algún punto más, además que nada por el tema tranquilidad y el poder decir que al final no va a haber problemas porque a última hora siempre hay situaciones en los que lo trabajo ganan partido 2 y te crean problemas. Nire y no, 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 nada, no, nada. Antes de ver, no, 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 nada, nada lo que pasa. y el Real Barakaldón, y el Real Barakaldón es una serie de dos puntos del partido del partido. Fue la Liga al bocán, en la República de Andrés, otro partido, campeón del partido, y el partido y el partido del partido del partido del partido. Y el Real Barakaldón, y el Real Barakaldón hacido en el partido del partido del partido, cuando se pasa el piloto Es un partido político Es una vez que se hace un balidad con fútbol haré en la parte Si tenemos un partido político Apera a la partida En la parte de la plantilla Confección Huelta mazortizarro en el taldi Erdiak gobelasen jolazten ditu Normal da talde fizikoa Altura de taldea Loia hondo jotzen Jokalariak Corner eta faltetan oso talde Arriz gutxua Arri da, futbol beste zelei batzutan Euren jokatzeko era aldatu din barrala Eta guk hori ikusita bihar biatu behar dugu forma Arenaseri apurtxo bat mineitega Nik uste dut, baloiaren jabetsa gukoko dugula bihar Eta jakin behar dugu zelan mogidu baloi eta ze toki biatu baloiagaz Arenaseri mineiteko Eta esan Etaus government Etaue Etaus Etaus Etaus